Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. De mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Y tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Y tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Y tápame con tu reboso, llorona, 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 llor